Por qué caminar contando cada paso que das Olvídalo ya, no pienses solo en llegar Si simplemente quieres ser feliz Mira lo que tienes a tu alrededor Disfruta, entiende, comparte, comprende Porque es Navidad, porque es Navidad En las cancelas Disfruta, entiende, comparte, comprende Porque es Navidad, porque es Navidad En las cancelas